Muy bien, ahora sí saludamos al señor Enrique Díaz, presidente de Mercado de Capitales, Inversiones y Finanzas. En la primera parte de la entrevista vamos a hablar acerca de lo que ha hecho el Banco Central y luego viene un tema súper interesante, las nuevas características de los inversionistas, el que es un observador del mercado, nos dirá hacia dónde están inclinando, si son más cortoclasistas, si están pensando en el mediano plazo, si quieren esperar dos o tres años para realizar sus ganancias. Señor Díaz, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. A usted, gracias a usted por estar aquí. ¿Qué le ha parecido esta medida del Banco Central? Bueno, el tema de los encajes tiene ante todo un efecto en el control de la liquidez. Es decir, le está diciendo a los bancos, mira, yo no quiero que la plata que recibas la estés prestando, digamos, tan abiertamente. Eso a los bancos le da la señal de que tiene que restringir la política de colocación de créditos, ¿no? Porque eso significa. Entonces, antes que un tema del tipo de cambio, tiene sobre todo un efecto también con el control inflacionario. Estamos hablando de un momento donde, uno, el Banco Central todavía no controla el tema de la inflación en el sentido de ellos tienen un objetivo, ¿no? Que se llama el objetivo de la inflación, la meta de inflación. Hasta tres, ¿no? Hasta tres por ciento. Es dos el objetivo y hasta tres, digamos, como margen de permiso, ¿no? Ya. No se ha logrado eso todavía. Y complica en el panorama el hecho de que había un incremento importante de los alimentos a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que el Banco Central, una vez más, con debida cautela, está diciendo, vamos a poner un poquito las barbas en remojo, vamos a frenar la posibilidad de que haya un rebrote inflacionario, ¿no? Entonces, por supuesto, lo otro es esa liquidez que estaría en menor disposición, también va a afectar de alguna manera también las compras de tipo de cambio, ¿no? Es más efectivo en el corto plazo las compras que hacen el Banco Central, ¿no? Vamos a entrar todos los días a demandar dólares y eso es lo que normalmente hace que el dólar no caiga tanto como mucha gente está anunciando, ¿no? Entonces, las dos medidas comparadas podrían apuntar a tratar de frenar la caída del dólar, pero creo que el tema de encaje va principalmente por el tema de control de inflación. ¿Y a frenar un poco el crédito, la expansión del crédito? Claro. Cuando uno tiene menos crédito, vamos a verlo así, ¿no? Cuando uno tenga menos crédito la gente tiene menos poder adquisitivo, está presionando menos sobre los precios, digamos, de los bienes y servicios. Esa es la idea, ¿no? O sea, una menor, una presión por demanda. Así es. Muy bien, vamos a ver entonces qué ocurre. Y si me permite entonces, pasando al tema... Ah, perdóneme, para cerrar ya este tema. ¿Pero esto va a tener incidencia en una menor tasa por los depósitos? Bueno, los bancos, como es natural, tratan de reconfigurarse, ¿no? Entonces, los bancos son una empresa a fin de lucro, ¿no? Así es. Entonces, buscan recomodarse de forma tal de intentar manentrar sus márgenes. Y hay dos cosas que tienden a hacer. Una es encarecer los créditos, porque esto es un costo adicional para ellos. Otra es pagar menos tasa por depósitos. Entonces, ¿cuánto de cada cosa es un tema de competencia en el mercado? Lo que el mercado me permita hacer. Entonces, pudiéramos ver ambas cosas o una de las dos más fuertes que la otra. Puede ser que son un poquito las tasas de créditos o, digamos, pagar un poquito menos por la tasa de los depósitos, ¿no? Otro tema de coyuntura, antes de entrar al tema de las inversiones, del perfil del inversionista propiamente dicho, es esta expectativa que tenemos los afiliados en general, por lo que va a pasar con las comisiones, ¿no? Ya a partir de fines de este mes, de todas maneras, los trabajadores independientes van a tener que aportar, van a tener que afiliarse. Y allí tendrá que elegirse a la que... A la más barata. A la más barata. Ahora, la más barata en términos de la comisión propiamente dicha, de la que suma todo lo demás, porque al final no es que solamente te aplican sobre tus sueldos, sino también hay el seguro de invalidez, sobrevivencia, etcétera, ¿no? Yo creo que la subintendencia ya quiere empezar a aplicar el tema de comisión sobre saldo, ¿no? Entonces va a empezar ese tema por ese lado. Bueno, no se termina de entender cuál es el sentido de la urgencia. Enero está aquí nomás. Hemos podido iniciar ordenadamente las subastas que estaban prescritas en la ley. Pero ya salió con la medida, está mandando, porque no hay forma de evitarlo. Fue una resolución de la semana pasada, ¿es así? Sí, que dice que todas tienen que cotizar. Y tienen que cotizar más barato, ¿no es cierto?, de lo que tienen ahora. Sí. Entonces van a salir a cotizar. Me imagino que cada quien va a mostrar una tasa algo menor de lo que es. Pero ayer también recogíamos una reflexión importante, ¿no? Se habla de un número de afiliados potencial, ¿no es cierto? Un número de... Eso existe porque tienes las cuatro fuerzas de ventas buscando el mercado, ¿no es cierto? Buscando nuevos afiliados. Pero cuando tú haces esta subasta y gana solo uno, las otras tres fuerzas de ventas ya no se van a dedicar a buscar afiliados nuevos. Van a ser cruzados de brazo. Así es. Entonces nada asegura que el mercado incremental sea lo que la subintendencia ha estimado. Entonces estamos en una etapa nueva cuyos resultados hoy día todavía son algo inciertos. ¿Y qué va a pasar si el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional la reforma? Ese es un problema latente, ¿no? Eso haría que todo lo actuado sea nulo. ¿Que deberían devolverle el dinero a la gente? Bueno, no. Es que acá a la gente le cobrarían de menos. Pero lo que pasa es que ya la FP no estaría en la obligación de cobrarle de menos. Entonces va a ser un enredo un poquito que va a ver cómo se resuelve. Ojalá, pues... ¿Pero le van a cobrar de menos? Es otra de las consultas que nos hacen a través del internet. No, no. La idea es que ellos tienen que ofrecer menos de lo que más o menos se calcula tienen ahora. Eso es para los nuevos, ¿no es cierto? Eso es para... No, no. Pero dice la norma que yo salvo subastar, gano y estoy obligado a cobrarle menos también a los actuales. ¿Y a los actuales? ¿Los actuales le van a cobrar sobre saldo administrado sí o sí también o van a optar por... Hay una norma en la ley, en la ley que no ha sido nuevamente reforzada, que dice que si bien es cierto, es un atrasador de saldos, yo tengo la opción de decirle a mi FP que no me cobre sobre saldos. Es un derecho que cada persona tendrá que evaluar y decidir. Eventualmente no puede decir a mí no me toques mis saldos, porque sabemos que los saldos son los que van a formar finalmente mi pensión, y a mí sigue cobrándome sobre un descuento de saldos. Es un derecho que yo puedo ejercer y que sería bueno que la superintendencia vuelva a aclarar eso porque eso está plasmado en la ley. ¿Y en este caso ninguna FP podría oponerse si yo quiero llamar y decir esto? No, no puede, porque la ley lo ha establecido así. Perfecto, ese es un buen dato. Muy bien, hacemos una pausa breve, señor Díaz, para que luego en la segunda parte de esta entrevista nos cuente sobre las características de los inversionistas y a qué se están inclinando. Si usted se identifica con alguno de ellos, por cierto, nos puede escribir también. Volvemos entonces. ¡Gracias!